Hola que tal, aquí RoblaLogis y os traigo nuevas noticias sobre el Gran Turismo, no se sabe si será el 7, que saldrá ya más o menos confirmado para Playstation 4 porque hasta ahora no se había dicho nada de que este juego fuera a salir para la nueva generación de videoconsolas pero como es normal, uno de los juegos más importantes de Playstation no se lo iba a tragar la tierra y no iba a salir para Playstation 4 pues ya se ha confirmado porque un fabricante de coches, el LM Gianetti, por lo que se ve vía Twitter, por confusión creó una carpeta que se llamaba escaneo de coches para Gran Turismo PS4, en ella había unas cuantas de fotos de escaneo que no se si serán estas porque al final no se ha dicho muy bien si estas fotos son o no las son, o son unas que se han buscado para rellenar, pero lo importante es que esas fotos estuvieron por unos minutos o por una hora no se sabe muy bien porque también hay que hacer fan de estos coches para meterse en su página oficial estuvo abierto al público para que viera la sesión de escaneo, cosa de que al final Sony salió rápidamente para que la eliminara ya que era una cosa que no estaba ni confirmada de que Gran Turismo para PS4 se iba a hacer o sea que al final metí un poco la pata a esta marca de coches y ya se ha confirmado de que para la próxima generación de videoconsolas va a haber Gran Turismo, que lo más seguro será Gran Turismo 7 ya que Gran Turismo 6 ya mismo se presentará para PS3 que todavía no se ha presentado y saldrá como norma para final de año digo, el que saldrá para final de año es Gran Turismo 6, no el de PS4 porque ese ya si saldría, saldría para el año que viene pues nada más, espero que os haya gustado la noticia, si os ha gustado un like favorito y suscribid a mi canal para más noticias de Gran Turismo pues nada más, venga, hasta luego